Hola, mi nombre es Borja Coronado, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y represento a la empresa CFC Tacobots de aquí de Elche. Yo creo que las jornadas de empleo lo que aportan es una dinamización de la conexión entre la universidad y las empresas. De alguna manera los estudiantes tienen que ver que las empresas los necesitan y no solamente que ellos tienen una necesidad imperiosa de encontrar trabajo, es un win-win. Pues bueno, yo creo que lo importante es tener una actitud de asumir riesgos, de salir de la zona cómoda, aprender idiomas y complementar fuera del aula aspectos relacionados con habilidades sociales. Bueno, yo creo que todo el mundo es de los informáticos, todo lo que tenga que ver con la informática es caballo ganador. Lo que pasa es que, bueno, si venimos de la parte de abajo, de la parte más mecánica, siempre hay un nexo de unión y se pueden dar cabida a otros aspectos, otras capacidades.